En lo que respecta al horario, el hospital va a estar abierto a partir de las 8 de la mañana. Los turnos van a ser en forma telefónica. No va a ser necesario que el paciente venga a las 5 de la mañana a hacer turno con los hijos. Vamos a implementar también el sistema informático. Los vecinos de General Rodríguez van a poder inclusive acceder y pedir el sistema mediante vía internet. La demanda espontánea, bien el paciente se lo atiende. La urgencia la tiene y se lo va a atender. A partir del lunes 9 ya se van a poder acercar directamente para su atención. Y vamos a estar de lunes a viernes al principio y vamos a ir de acuerdo a la demanda que tengamos agregando módulos de atención. Vamos a estar hasta las 18 horas y de acuerdo a si hay alguna urgencia o emergencia nos quedaremos más o menos. Más o menos no, pero más sí. 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 Gracias.